Isabel Pérez ha denunciado que el despilfarro y la mala gestión del equipo de gobierno del PP, con la alcaldesa Ángeles Muñoz a la cabeza, están arrastrando al Ayuntamiento de Marbella al mayor endeudamiento de su historia. En 2008, cuando Ángeles Muñoz hizo su primer año económico, la deuda financiera era de 23 millones de euros. Recordad que posteriormente, en esos dos años que estuvo gobernando Pepe Bernal como alcalde del Partido Socialista, la deuda financiera se redujo a cero. Y ahora, se prevé que para el 2025, la deuda financiera de este ayuntamiento será más de 79 millones de euros. Casi 80 millones de euros. La Edil ha ofrecido más datos como que la deuda por habitante de Marbella superará los 500 euros por habitante. Esta deuda convierte al Ayuntamiento de Marbella en uno de los municipios más endeudados por habitante. En el 2008, la deuda por habitante era de 176 euros, la deuda financiera, repito, que se llevó a cero cuando Pepe Bernal era alcalde, pero es que va a ser más de 500 euros por habitante. La realidad es que toda la mala gestión del Partido Popular, de este equipo de gobierno, la van a pagar los vecinos, las vecinas de Marbella y de San Pedro. La portavoz socialista ha explicado que están llevando al municipio hacia una situación financiera insostenible que recuerda los peores años del Gil, y ha concluido señalando que es escandaloso que, con este panorama, se quieran destinar 6 millones de euros para adquirir el edificio de urbanismo.